Y los teléfonos traen a la habitación de las niñas, se llaman los teléfonos y estaban caigando. Siguen los robos en el municipio de Esperanza, provincia de Valverde, República Dominicana. 13 de abril de 2022, sector Los Palitos o María Auxiliadora. Luisa María Rodríguez, nosotros no hicieron un robo, se metieron aquí a la casa, se despegaron una tabla de la casa parte de atrás, directamente del pestillo donde estaba la puerta, cerraba la puerta de atrás de la cocina. Entonces nos dimos cuenta en eso de las 5 y 10 de la mañana que yo me despierto, y veo esa claridad, la puerta está abierta de frente, no estaba el motor, se robaron el motor nuevo de aquí de la casa, un CG rojo, y los teléfonos traen a la habitación de las niñas, se llevaban los teléfonos y estaban caigando, y de arriba iba a haber todo el teléfono y se lo llevaron también. La policía, ellos vinieron en la tarde, nosotros fuimos a la policía a las 5 y media de la mañana, dijeron que teníamos que esperar a las 8, que viniera el escribiente, y fuimos, vinimos en la tarde, entonces ellos pasaron por aquí en la noche, a darle seguimiento al caso, y nos dicen que están trabajando, pero estamos en espera de ellos. Vamos a ver lo que se puede hacer, esperamos en Dios que aparezca, o queden con la pista de alguno de que saben que lo hizo. Gracias.